Giloy en Gilotepec, Guerrero nuevamente para ustedes, dice así Venga, señalamos la pista y acompañamos a los novios, se llama China de los Ojos Negros Chíname en los ojos negros, ¿por qué te miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo al comer de tu bebo? Para mi alma no hay consuelo, ¿quién yo sin este amor? Ella sacaba el pañuelo y me limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo, ¿quién yo sin este amor? Ella me dice llorando, pues que te verás, te vas Y si acaso tú te vayas, sabrá Dios si volverás Nunca me olvides, mi China, que nunca te olvidaré Si el destino nos separa, sabrá Dios si volverás Si el destino nos separa, sabrá Dios si volverás Yo si el destino nos separa, sabrá Dios si volverás Yo conmigo al comer de tu bebo, sabrá Dios si volverás Si el destino nos separa, sabrá Dios si volverás Yo conmigo a ti Ya yo conmigo a ti